Julio, más que nunca, llega la 1-5-18, somos uno, llega una de las historias más comprometidas de los últimos tiempos, una nueva superproducción impresionante, vuelve la ficción argentina, llega la 1-5-18, somos uno. En Julio, Barcelona sigue sorprendiendo cada noche en Showmax, en Julio, las tardes son para reírse, acompañarte, para competir y disfrutar en familia, un mes para enterarse de todo, en Julio, seguimos disfrutando las mañanas y compartimos los mejores fines de semana. En Julio, más que nunca, somos uno, un mes para elegir la producción nacional, por la ficción, el entretenimiento, las noticias y el profesionalismo de siempre, Julio, por Canal 10.